Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Diego y hoy vamos a hablar del Burgos contra Club de Fútbol Salmantino. Como siempre, intro y comenzamos. Bueno, pues hoy vamos a hablar del partido correspondiente a la jornada 3 entre el Burgos Club de Fútbol y el Club de Fútbol Salmantino. Pero antes de nada, quiero pediros dos cosas. La primera es que os suscribáis, que tenéis la opción aquí abajo, aparte de que activéis la campanita de notificaciones para que YouTube os avise cuando haya un nuevo vídeo en este canal. Y la segunda, de que si no lo habéis hecho ya, que os paséis por el portal web de Tinta Blanca y Negra. Lo tendréis aquí debajo también en la descripción. Es un blog dedicado al Burgos Club de Fútbol, en el cual se publican estos vídeos, además de noticias. Está muy currado, está muy interesante por si queréis seguir la actualidad en pro de nuestro Burgos Club de Fútbol. Ahora sí, empezamos con la crónica, con las impresiones de este Burgos Club de Fútbol Salmantino. Resultado de empate a cero, jornada 3. Seguimos sin conocer la victoria ni en pretemporada ni en la temporada regular. Un partido que repetimos dibujo, un 4-2-3-1, formado por Mikel Seizar en portería, defensa de izquierda-derecha, formada por Cantero, Yasso, Borda y Aldalur. Como pivote, como doble pivote, estuvieron Beovide y Eneko Undaba-Rena. Un poco más adelantados como mediocentro estuvieron Goti, Machuca y Madrazo. El Goti y Madrazo como carrileros, como extremos. Y en la punta de ataque estuvo Héctor Figueroa. Cabe destacar que Yasso cambió de posición con respecto al partido anterior. En el partido anterior estuvo de lateral izquierdo y cambió a defensa central para dar entrada a Cantero, que entró en lugar de Julio Rico, que está con molestias. También cabe destacar que Diego Cerbero, flamante fichaje de esta temporada, de esta semana pasada, por parte del Burgos Club de Fútbol, entró por primera vez en la convocatoria en lugar del lesionado, como hemos dicho, Julio Rico. Vamos a hablar de las acciones destacadas de este partido. Un Burgos Club de Fútbol que empezó presionando la salida rival con cierto éxito en los primeros minutos, generando ocasiones como una apertura a banda izquierda que termina con un disparo desviado de John Madrazo. El salmantino no se quedaría de brazos cruzados y generaba mucho peligro, sobre todo por banda izquierda, generando ocasiones como un disparo de O'Hussu, blocado por Mikkel Seizar en dos tiempos, y otro disparo del mismo jugador del ex del Real Oviedo y Club Deportivo Leganés, si no me equivoco, que salió desviado. El Burgos Club de Fútbol no podía entrar en ese gran orden defensivo que tenía el salmantino, pero tuvo una gran ocasión gracias a un disparo de Gotti, tras una muy buena jugada de combinación por parte del Burgos Club de Fútbol. Con todo esto llegábamos al descanso con un partido sin dueño, pero con más presencia en el juego del equipo salmantino. La segunda parte empezaría de buena manera para el Burgos Club de Fútbol, generando dos jugadas, gracias a dos jugadas de John Madrazo. La primera, un desborde por banda derecha que llega hasta línea de fondo, cede el balón a Asier Gotti, y el Vasco no consigue acertar entre los tres palos, en lo que sería una muy buena ocasión. Posteriormente, un pase de John Madrazo hacia Yagoba Beovide terminaría con el disparo de este último por encima del larguero de la portería del salmantino. El salmantino, a partir del minuto 60-61, se propuso ir a por el partido y tuvo ocasiones como una internada de Ohusu al interior del área que llegó a blocar Miquel Seizar, un disparo de Pumar que tras tocar en un defensa sale rozando el palo de la portería de Miquel Seizar, y un cabezazo de Armando Libre de Marca y desde el punto de penalti que sale rozando el palo derecho de la portería de Miquel Seizar. El Urros Club de Fútbol intentó reaccionar con cambios, dando entrada a Elliot Gómez, a Gabri Salazar y a Diego Cervero, que debutó en este partido frente al salmantino sin mucho éxito aparente. Con los tres pitidos del árbitro, el partido llegaría a su fin, dejando en una situación delicada al Burgos Club de Fútbol con dos puntos cosechados en dos empates, dos puntos de los últimos nueve posibles a todavía cuatro puntos de la zona de playoff de ascenso. Esto hace que el Burgos Club de Fútbol esté prácticamente obligado a ganar al Guijuelo el próximo domingo, que está justamente por encima de nosotros, decimos esto, clasificado para intentar revertir una situación que se está poniendo de verdad bastante complicada para el cuadro Burgales. Empate a cero, no hubo mucho brillo, no hubo mucho juego. El Salamanca sí que mereció posiblemente ganar el partido, aunque el Burgos Club de Fútbol también gozó de varias ocasiones. Mal comienzo de liga, dos partidos en casa, dos empates, mal augurio para empezar, pero todavía queda bastante margen de reacción. Esto solo acaba de empezar, se puede revertir la situación. Ha habido casos, muchísimos casos, que se ha revertido la situación de un mal comienzo a terminar bastante bien la temporada. Y esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Dadle un like, suscribiros si no lo estáis. Como siempre os dejo la opción del último vídeo subido a este canal y de suscribiros para que pulséis la que más os guste. Seguidme en Twitter, que lo encontréis por debajo en la descripción. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!